Cierra los ojos y respira. Concéntrate solo en respirar durante unos segundos. Observando como este gesto tan simple te ayuda a relajarte. Simplemente respira. Todo está aquí y ahora. En este momento. Y en ti. Observa el movimiento suave de tu vientre y de tu pecho. La calma que aparece. La serenidad que llega. Vas a imaginar ahora que te encuentras en un jardín lleno de flores. Las hay de todos los colores. De todos los tamaños. Su aroma llega hasta ti traído por la brisa suave que se levanta y te acaricia. La luz del sol entra en tu piel y te despeja. Te conecta. Te conecta. Y desde el sol. ¿Sientes la llamada? Desde el mismo sol alguien te llama. Sientes el impulso de elevarte hacia el sol y así lo haces. Porque en ese lugar lleno de flores te has vuelto liviano. Entras en el sol y ella te recibe. María te está esperando con una sonrisa de bienvenida. Entrégate a su abrazo. Y siente el amor que desprende hacia ti. El amor que ahora te entrega. Un amor que te sana y te equilibra. Que te reconforta y te expande desde el alma. María te mira a los ojos. Y sin palabras te habla. En su mirada se proyecta todo ese amor que siente hacia ti. Y tú te sientes en casa. Y tú te sientes en casa. Ella te conoce y te ama. Y ahora te lo enseña. No. 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 Siente su dulce amor acompañándote. 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 Siente su dulce amor. Siente su dulce amor acompañándote. Siente su dulce amor. Siente su dulce amor acompañándote. Siente su dulce amor. Siente su dulce amor.